Hola, bienvenidos a Watch Moyo Español. Y el día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de las películas que casi hicieron renunciar a sus actores. Para esta lista veremos películas que supuestamente llevaron a sus estrellas al borde por una variedad de razones, lo que los llevó a considerar dejar la producción o el mundo del espectáculo por completo. ¿Qué tipo de película sería la última en la que te gustaría participar? ¡Dinos en los comentarios! Lo mantuvo en secreto en ese momento, pero resulta que Brad Pitt no disfrutó de su tiempo como Louis de Pointe-du-Lac. 15 años después del lanzamiento de esta influyente película de terror gótico, el protagonista se abrió a Entertainment Weekly y reveló algunos detalles jugosos. Resulta que el tono sombrío de la película, combinado con el estudio con poca luz y el clima deprimente de Londres, hizo que Pitt se sintiera deprimido por todo el asunto. Como él lo cuenta, era miserable, al grado de que en realidad trató de retirarse a la mitad de la producción. Sin embargo, cuando le dijeron que le costaría 40 millones de dólares hacerlo, optó por quedarse. La historia de Robin Hood ha sido contada por Hollywood muchas veces, pero aún no ha recibido una versión moderna adecuada. En 2008, cuando comenzó la producción de esta versión, se suponía que iba a ser la crónica del sheriff de Nottingham, pero las cosas se descarrilaron rápidamente. Además del casting, el mayor problema fue el guión. Russell Crowe se mostró en desacuerdo con el tono, alegando que parecía un CSI bosque de Sherwood. Crowe y el director Ridley Scott solicitaron reescrituras, y el primero explicó que sin ellas, él no estaba interesado en esa versión. Parece que los escritores aquí no pudieron decidir de quién se trataba realmente la película. Y, como resultado, esta historia revisionista fue destrozada por los críticos. Número 18. 12 Rounds. John Cena. El mal guión, los egos y el reparto pueden llevar a los actores al límite, pero 12 Rounds puso a John Cena ahí, literalmente. Esta producción de WWE Studios vio al personaje de policía de Cena, Danny Fisher, tratando de salvar a su prometida de un cerebro criminal. Para hacerlo, Fisher tiene que completar 12 rondas de retos que desafían a la muerte, incluida una en la que escala por el costado de un edificio y se balancea en el aire. El luchador profesional explicó en un extra del DVD que tenía miedo a las alturas, y que el truco casi lo hizo abandonar el proyecto por completo. Mientras que ciertas estrellas pueden tener fracasos sin que el hedor se les pegue, otras todas tienen sus carreras descarriladas por una mala película. Entonces, cuando te sientes ridículo durante el rodaje, la ansiedad y la timidez pueden aparecer. Lily Tomlin es una leyenda de la pantalla grande y chica. Como tal, nos gusta pensar que ningún papel, por tonto que sea, podría empañar su reputación. Pero cuando vio su actuación en los diarios de cómo eliminar a su jefe, hablando con pájaros que aún no habían sido animados, supuestamente se ofreció a reembolsar su salario para dejarla. Sin embargo, Tomlin aguantó, y la película resultó ser un gran éxito, incluso expresó interés en una secuela. Creo que fue un pozo. De nuevo. Creo que lo hiciste. Ha, 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 ha. 16. Resident Evil – Mila Jovovich Antes incluso de que comenzara la filmación, la estrella Mila Jovovich estuvo a punto de dejar Resident Evil. ¡No! ¡Me tocó! ¡No! ¡Dale de mí! Sin embargo, después de que Michelle Rodríguez fuera agregada al elenco tras su papel en Girl Fight, el guionista y director de la película Paul W. S. Anderson reescribió el guión. Es ok, estamos aquí para ayudarnos. ¡No! 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 Según Jovovich, las reescrituras le dieron todas sus grandes escenas de acción a Rodríguez. Pensó en dejar la producción, pero pudo sentarse con Anderson y hablarlo. ¡Hay una cura! ¡Estás bien! ¡Estaba empezando a preocupar! Al final, todo salió bien. Jovovich se quedó como Alice y se casó con Anderson. 15. Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer – Jessica Alba Esta secuela del 2007 hizo que Jessica Alba considerara dejar de actuar por completo. Según Alba, durante una emotiva escena, el director Tim Story le dijo que su llanto parecía demasiado real y que debería llorar bonita. Cuando aparentemente no lo hizo, le dijeron a Alba que dejara las lágrimas y que las harían de forma digital. ¡Auch! Los comentarios minaron su confianza y se preguntó si debería tirar la toalla. Teniendo en cuenta lo mal recibida que fue la película, tal vez un poco de vulnerabilidad genuina es lo que necesitaba. La gente no suele llorar de forma bonita. No es así como funciona el llanto. Número 14 – Rocky IV – Carl Weathers En la cuarta entrega de Rocky, el Apollo Creed de Carl Weathers se enfrenta cara a cara con Iván Drago de Dolph Lundgren, en lo que demuestra ser la pelea de su vida. Durante el rodaje, la escena se volvió demasiado difícil para los gustos de Carl Weathers. En una toma, Lundgren, entrando en el papel, arrojó a Weathers al otro lado del ring, lo que el actor de Apollo Creed no tomó nada bien. ¿Y qué ustedes están haciendo? ¡Esto es lo que debería ser una excepción! ¿Entiendes? ¡No esta excepción! De hecho, según Sylvester Stallone, salió furioso del ring, anunciando que iba a llamar a su agente y renunciar. Afortunadamente, Stallone logró convencer a Weathers de que regresara, y la producción pudo terminar. Antes de ser Gamora en el MCU, Uhura en Star Trek o Neytiri en Avatar, Zoe Saldana era Ana María. Podría decirse que su papel más importante en ese momento, Ana María era una pirata que estaba dispuesta a enfrentarse a Jack Sparrow. Si bien Saldana causó una gran impresión en los espectadores, aparentemente no recibió mucho respeto en el set. ¡Tenemos que luchar! ¡Luchar las armas! ¿Con qué? ¡Algo! La experiencia fue tan mala de hecho que pensó en cambiar de carrera por completo. La falta de respeto no provino de sus compañeros de reparto, sino de otros detrás de cámaras. Como le dijo a The Hollywood Reporter, la gente me faltaba el respeto porque miran mi número en una hoja de llamados y piensan que no soy importante. Afortunadamente, perseveró. Número 12, The Fast and the Furious, Michelle Rodriguez. Numerosas películas y dos décadas después de esta franquicia, es difícil imaginar a alguien más en el papel de Letty Ortiz. Pero cuando Michelle Rodriguez vio lo que los guionistas habían planeado para su personaje, estaba listo para dejarlo. La trama original tenía a Letty dividida románticamente entre Brian y Dom. Y, según la personalidad y los antecedentes del personaje, eso no le sentó bien a Rodriguez. Y así, con riesgo de bajarse de la producción antes de que comenzara, se apartó, llegando incluso a amenazar con dejarla. Afortunadamente, los altos mandos reconocieron que ella tenía el instinto correcto y ajustaron la historia para que Brian y Mia se relacionaran. Y el resto es historia. ¡Sí, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Agua! Número 11, The French Connection, Gene Hackman. El thriller de acción de William Friedkin está considerado como una de las mejores películas jamás realizadas, pero la producción estuvo cargada de tensión entre Friedkin y su estrella, Gene Hackman. Hackman estaba incómodo con el papel debido a la naturaleza violenta y racista de su personaje, Jimmy Popeye Dory. Friedkin en realidad no había querido que Hackman obtuviera el papel, y al sentir la renuencia del actor a soltarse, lo antagonizó deliberadamente, con la esperanza de encender la ira del actor. Después de una escena en la que el personaje de Hackman tiene que golpear a un traficante de drogas en un callejón, le dijo a Friedkin que considerara reemplazarlo. Afortunadamente, Hackman se mantuvo firme, y terminó ganando un premio de la Academia a Mejor Actor. La mayoría de los actores matarían por un papel en Star Wars, pero cuando realmente consigues uno, como Daisy Ridley descubrió cuando consiguió el papel de Rey, de repente te encuentras con mucho peso sobre tus hombros. Después de todo, es el papel principal en una de las franquicias cinematográficas más importantes de todos los tiempos. En su primer día en el set, el director J.J. Abrams le dio la retroalimentación de que su actuación fue rígida. Al escuchar esto, Ridley tuvo un ligero ataque de pánico y, según los informes, consideró alejarse del proyecto debido a la presión. Afortunadamente, no lo hizo, y tanto Abrams como los fanáticos estaban encantados con su actuación como la heroína más nueva de la saga. Número 9. La franquicia de Harry Potter. Emma Watson. Emma Watson y Hermione Granger siempre estarán unidas en nuestras mentes. Oculus. Reparo. Aunque fue su primer papel como actriz profesional, Watson llegó a encarnar el personaje. Tienes agua en tu nariz, por cierto. ¿Sabes? Pero fue lo que tenían en común lo que casi las separó. Ambas son extremadamente inteligentes y con inclinaciones académicas. Y Watson terminó preguntándose si debería dejar la franquicia para concentrarse en la escuela. También describió sentirse incómoda con la fama que trajo el papel, tener problemas para reconocerse en el espejo y considerar dejar la actuación por completo. Afortunadamente, Watson pudo hacer malabarismos con ambos intereses y se graduó de la Universidad de Brown con una licenciatura en literatura inglesa en 2014. Número 8. El Padrino. Al Pacino. Aunque sea difícil de recordar, hubo un momento en que el legendario Al Pacino no podía elegir sus papeles. Y al filmar El Padrino de Francis Ford Coppola, Pacino no sentía el amor de los productores involucrados, que querían que otra persona interpretara a Michael Corleone. Según cuenta la historia, en realidad quería que lo despidieran después de las primeras semanas, por lo que Pacino casi les dio lo que quería. Menos mal que no lo hizo. El director lo animó a perseverar, y su actuación cosechó elogios universales. El papel también le valió dos dominaciones al Oscar, en toda la franquicia. En 5 años, la familia Corleone va a ser completamente legítima. Confía en mí, eso es todo lo que puedo decirte sobre mi negocio. Número 7. Batman. Michael Keaton. Con tantas películas de cómics que se hacen estos días, es seguro decir que los diseñadores de vestuario han perfeccionado el arte del atuendo de superhéroe. Sin embargo, cuando Michael Keaton interpretó a Batman por primera vez, tenían un largo camino por recorrer. ¿Qué eres? Yo soy Batman. Desafortunadamente, también le produjo una claustrofobia paralizante. Para empeorar las cosas, el actor no pudo probarse el atuendo hasta unas horas antes de que comenzara el rodaje. De su primera vez en la capa y la capucha, Keaton recuerda haber jurado que también sería la última. Al final, usó ese miedo para impulsar su desempeño. Es solo algo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque nadie más puede. Número 6. El Grinch. Jim Carrey. No se puede negar que Jim Carrey fue el actor perfecto para darle vida al Grinch que odia la Navidad, del Dr. Seuss. Pero la producción tuvo un inconveniente que casi terminó con su participación. Santa, ¿qué es realmente Christmas? ¡Vengeance! La primera vez que Carrey se aplicó el maquillaje tomó 8 horas y media. Regresó curioso a su tráiler y le dijo al director Ron Howard que tendría que renunciar. ¡Ayúdame! Me siento... Me siento... ¡Ah! Esto llevó a Hiro a dejar la producción, aunque finalmente regresó a instancias de Carrey. Aunque eventualmente reducirían el proceso a 4 horas, en el Inter se contrató a un experto de la CIA para enseñarle a Carrey a resistir la tortura. Y esta cintura gigante gigante, así que el cabello de acero no iría a fuego. ¡No! El cabello de acero verde. Sí, el cabello de acero que se volvió hacia hacia atrás. ¡Ah! ¡Ah! Es horrible. Número 5. The Abyss. Mary Elizabeth Mastrantonio. Todos vemos lo que queremos ver. El set de The Abyss fue una pesadilla para la mayoría de las personas involucradas. Con el equipo y los actores sumergiéndose en un tanque de agua gigante, los días fueron largos, agotadores y húmedos. La gota que derramó el vaso cayó durante el rodaje de la escena en la que el personaje de Mastrantonio se ahoga y necesita ser resucitado. Mientras yacía empapada en un piso de metal, siendo abofeteada y recibía gritos de Ed Harris, la cámara se quedó sin película. Pero nadie les dijo a los actores que se detuvieran. Una Mastrantonio comprensiblemente frustrada se puso de pie y gritó, No somos animales, y se alejó del set. Afortunadamente no abandonó la película, pero no podemos decir que la hubiéramos culpado si lo hubiera hecho. Número 4. Wayne's World. Mike Myers. Cuando Mike Myers y Dana Carvey llevaron este popular sketch de Saturday Night Live a la pantalla grande, el resultado fue un clásico absoluto. Pero un desacuerdo durante el rodaje de una de las escenas más memorables de la película casi termina con la producción. El equipo de Wayne's World rockea con Bohemian Rhapsody mientras conduce. Pero los productores no estaban interesados en licenciar la icónica canción. Querían ir con algo más reciente y más barato, como Guns N' Roses. Sin embargo, Myers puso el pie en el suelo, amenazando con salirse a menos de que se usara la icónica canción de Queen. Se salió con la suya, pero imaginemos por un segundo. No, creemos que no. Número 3. El Hobbit. Un viaje inesperado. Ian McKellen. Después de aparecer en la trilogía original de El Señor de los Anillos. No vas a pasar. Sir Ian McKellen regresó para interpretar a Gandalf el Gris en la serie de precuelas de El Hobbit. Mientras que en la trilogía original se utilizaron ingeniosas técnicas de perspectiva forzada para mostrar al mago interactuando con personajes de casi la mitad de su tamaño. Cuando filmaba en Back End, para El Hobbit, McKellen fue filmado por separado en una pantalla verde. ¿Buenos días? ¿Qué significa? ¿Me deseas un buen día? ¿O me deseas un buen día? ¿O me deseas que sea un buen día, si quiero o no? Usando un poco de magia digital, se hizo que el actor pareciera mucho más alto que sus compañeros de reparto. Para McKellen, sin embargo, la experiencia de actuar sin sus coprotagonistas fue inmensamente frustrante y aislante. Como resultado, contempló no solo dejar la película, sino toda la profesión de actor. ¡No! 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 Afortunadamente, Peter Jackson se dio cuenta y animó con éxito a McKellen a seguir adelante. Número 2. Los Pájaros. Tippi Hedren. Otro director exigente en el set, Alfred Hitchcock, insistió en que el miedo de Hedren a los pájaros pareciera genuino en la película. Para lograr el resultado deseado sin el conocimiento de Hedren, Hitchcock se retractó de su promesa a la actriz de que los pájaros serían mecánicos y, en cambio, utilizaron pájaros reales. Entonces, durante las tomas, los miembros del equipo arrojaron pájaros vivos a la aterrorizada actriz. Después de cinco días de este tratamiento, experimentó un colapso y solo regresó a la rutina después de una semana libre, ordenada por el médico para recuperarse y descansar. Un consejo para los directores, directores ejecutivos, gerentes o jefes que están mirando. Si desea que sus empleados se queden, probablemente sea una buena idea no arrojarles animales vivos sin su consentimiento. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número uno. Número uno, El resplandor, Shelley Duvall. Entonces, ¿crees que tu jefe es controlador? Intenta trabajar con Stanley Kubrick. El legendario director era conocido por llevar sus actores al límite y, de acuerdo con esta reputación, condujo a Shelley Duvall con tanta fuerza en el set de esta película de terror de 1980 que su cabello comenzó a caerse. Durante el rodaje de la segunda mitad de la película, Duvall estaba constantemente deshidratada y agotada de tanto correr, gritar y llorar. Además de eso, en la horrible escena en la que usa un bat para defenderse de un Jack enloquecido, Kubrick exigió 127 tomas. Duvall ha calificado la experiencia como algo casi insoportable. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué actor conoces que casi renuncia a su papel? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.